I'm gonna go now Wendy Rabia 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 Escupe rabiosamente Y supura por todos sus poros Jugos impundos Putrefactos Con sabor a derrota A trauma infantil descarnado Indecente Como la letanía monocorde Buscando la redención Egoísta Violenta, abyecta De cura sodomitas Pecadores Rabia 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 Escupe odios A la altura de ese músculo bombeante de vida Aunque sea errónea Como cuerpo mutilado Rabia dura Rabia ciega Rabia Aborbotones de sinsentido Aborbotones de sinsentido Cuajados de deformaciones emocionales Delirantes interpretaciones de la irrealidad De un cerebro aniquilado por jaurías insaciables De rabia Rabia contenida Rabia reposada Rabia violada Por rabia rabiosa Como amasijo infecto de neuronas Ediondas Inmundas Laceradas Voces de víctimas en matadero de almas 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 encerradas en manicomios de saldo Terapias de cartón piedra Al servicio de ideologías bien pensantes Cargadas Cargadas de moralina Caduca Como existencia descarnada Vejada por tormenta De rabia Rabia deforme Rabia ulcerosa Rabia demente Rabia escupe rabiosamente Fragmentos de infierno Sin fecha de caducidad Caducidad rabiosa que come rabias Con fiereza rabiosa Rabia En definitiva Rabia ? ? ?